Hola amigos, hoy les voy a enseñar a realizar esta pulsera con el símbolo del infinito. Es muy fácil y sencillo de hacer. Para este en específico he utilizado 59 centímetros de hilo cola de rata de 2 milímetros. Y he realizado el terminado con un nudo de martillo. También es igualmente muy fácil y sencillo de hacer. Y ahora vamos al procedimiento. Bueno amigos, para empezar aquí tengo ya mi recorte. Mide 69 centímetros de hilo cola de rata y es de 2 milímetros. Voy a tratar de posicionarlo aproximadamente a la media. Y hacer un nudo normal. Algo simple por donde pueda pasar mi terminal o el otro extremo del hilo cola de rata. Voy a calcular 8 centímetros aproximadamente. Solamente voy a necesitar uno para este nudo que es muy muy fácil de hacer. Lo primero, esto lo voy a hacer solamente con un extremo por lo pronto. Es hacer un giro de esta manera. Y voy a regresar este hilo haciendo esta figura. Sacándolo de abajo hacia arriba. Por esta pequeña ondita que hicimos aquí. Y así de fácil está ya hecho nuestro símbolo de infinito. Ustedes lo pueden engrosar con dos, con tres tiras con las que gusten. Yo lo voy a realizar solamente con dos. Entonces voy a usar esta primera figura de guía para pasar mi segunda tira de hilo cola de rata. Es muy fácil y sencillo de hacer esto. Pueden hacer más chicas su figura si lo desean. Como se les facilite. Y voy a continuar con la guía. Así es como queda. Voy a realizar nada más unos pequeños ajustes. Porque como verán quedó más tensa la parte de abajo que la de arriba. Solamente la voy a recorrer. Que quede parejo. Y ya sobre de eso. Vuelvo a ajustar mi figura. Le he hecho un último ajuste a la figura para que quede de ese tamaño. Solamente restaría ponerle un par de toques de silicona en los laterales. Tanto de un lado como de otro. Para que quede fijo. Posteriormente a eso voy a realizar el terminado para que se pueda insertar aquí. Y ya quede fija. Para eso solamente voy a realizar un paso sencillo que es un giro hacia atrás del hilo que en mi caso queda a la derecha. Un giro por el otro hilo que quede apuntando hacia el otro extremo de esta manera como si fuera una A. Y ahora lo que voy a hacer es pasar este. Quedó por arriba aquí. Lo voy a pasar de abajo hacia el frente. De esta manera. Y con este que es el que quedó en mi caso en la parte posterior lo voy a pasar de atrás hacia adelante. Y realizo una pequeña tensión. La finalidad es que quede fija esta sección. Para que esta pequeña figura de martillo que me ha quedado pueda introducirse en el inicio de mi pulsera. Lo que voy a hacer ahorita es recorrer los hilos para darle un poco más de extremo a esta pequeña sección. Y no me quede tan reducida. 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 Bueno amigos pues este es el resultado final. Así es como me queda en mi pulsera. con este pequeño símbolo de infinito y el terminado de martillo que les había comentado me quedó de 19 centímetros en total la pulsera como vieron está muy fácil y sencillo de hacer con la misma técnica he realizado esta otra igual el mismo tipo de terminado esta me quedó de 18 centímetros bueno amigos pues por mi parte sería todo espero que lo intenten me despido no sin antes desearles aprendizaje y éxito en la vida pero sobre todo amor hasta la próxima y 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